La periodista Adriana Oliva está en Gracias, donde ya se ha dejado bien específico en relación a los aseguramientos que se han hecho a los bienes del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, y algunos de sus familiares. Y ha quedado bien informado el pueblo a través de la declaración que nos dio el director de comunicaciones, el señor Yuri Mora, del Ministerio Público, que ya la mayoría de todos estos bienes ya estaban en posesión de las autoridades. Ya habían sido asegurados, que lo que se está haciendo ahora es, ya se venció el tiempo, los dos años, entonces ahora, César, lo que están haciendo es que todos estos bienes que habían sido asegurados, están pasando ya a manos del Estado. El Estado decidirá si los vende, si los deja en abandono, si los regala, pero ya son posesión del Estado. Pero dentro de esos aseguramientos de hoy definitivos, se ha iniciado el proceso de otros 19, de otros 19 que son los que están asegurando en algunos sectores del país. Se habla de Olancho, de Francisco Morazán y Lempira. Vamos con usted, Adriana Oliva. Este es un informe especial. Buen día, compañeros. Así es, ubicada desde la ciudad de Gracia Lempira, a mis espaldas, uno de los hoteles más reconocidos a nivel nacional e internacional. Hablamos del Hotel Posada de Don Juan, aquí en la ciudad de Gracia Lempira. Cuando el expresidente fue capturado, cumpliendo la orden de extradición, pues también le dimos cobertura sobre los operativos que se realizaron en los bienes inmuebles pertenecientes de la familia aquí en la ciudad. Y uno de ellos fue el Hotel Posada de Don Juan, donde se hizo presente los miembros de la lucha contra el narcotráfico y también elementos de las Fuerzas Armadas. Hoy nuevamente vemos en pantalla las imágenes, hoy nuevamente se han hecho presentes los miembros de la dirección contra la lucha de narcotráfico, ejecutando esta incautación de 131 bienes, quienes están asociados con el expresidente Juan Orlando y también el núcleo familiar. Uno de ellos, el Hotel Posada de Don Juan. Cabe mencionar que todo este inmueble tiene locales disponibles de alquiler, pero solo se han hecho presentes a la entrada del Hotel Posada de Don Juan. Ya se han retirado, van a continuar, se nos ha mencionado que van a continuar también con los otros bienes inmuebles ubicados en la comunidad de Villa Verde, también en la aldea Río Grande, incluyendo pues entre ellos un balneario Aguas Termales. Daremos seguimiento, sí confirmamos que ya hay presencia en el Hotel Posada de Don Juan en la ciudad de Gracia Lempira. Luego de la captura del expresidente, el hotel siguió continuando normalmente. Hasta la fecha estaba abierto al público. No sabemos qué es lo que va a pasar una vez que ya se haya pues visitado o se haya hecho presente la dirección de lucha contra el narcotráfico. Daremos seguimiento si no tienen consultas, retorno hasta los estudios principales. Bien, gracias a la compañera Adriana Oliva allá en Gracia Lempira que da seguimiento a estos aseguramientos. Este hotel ya estaba en aseguramiento. Este hotel prácticamente está pasando...